hola chicos y chicas espero que estén muy muy bien hoy les traigo este vídeo de una nueva actualización en versión beta es un comunicado publicado en el disco oficial de sky en la descripción del vídeo les dejo el comunicado completo bueno esta actualización es debido a que en el evento de días de floración en beta hubieron algunos jugadores que dejaban abierto el juego a toda la noche para recoger las luces disponibles del árbol esto hizo pensar al equipo de tgc que era inusual y por ende implementaron un cambio en la versión beta que afectará a futuros eventos esta actualización se trata de que si tu amigo está guiando y por abc motivo debes dejar de lado tu celular por algunos minutos éste entra automáticamente en modo afk lejos del teclado pasados los minutos y sin interactuar dejará de recibir luces o nodos de luces esto no afecta al que está guiando le pedí a un amigo que me llevara mientras yo estaba en modo afk para mostrarles las luces que estuve perdiendo la idea de tgc es que en el mundo de sky los jugadores puedan socializar con otros jugadores esto está en modo prueba así que no se sabe cuándo estará el parche en el sky oficial bueno chicos eso ha sido todo espero que este vídeo les sirva cualquier duda o consulta háganmelo saber en los comentarios y le estoy respondiendo nos vemos en otro contenido chau chau